Con cada despertar, comienzo a recordar Que tu pasado y el mío vienen del mismo cielo Con cada amanecer, empiezo a comprender Lo bello de nacer, del ver y a florecer Juntos con el campo, ese es nuestro hogar El verde somos todos, el campo es nuestra paz Hola, bienvenidos a Juntos con el campo Hoy desde diferentes zonas geográficas del territorio colombiano Donde contaremos tres historias La primera de ellas ocurre en el departamento de Risaralda Donde nuestro director acompañó la celebración de los 49 años de este departamento Hemos tenido una linda experiencia con aproximadamente 200 cinetes de manera diaria Hoy es el último día, el día que iniciamos el sábado anterior Con el primer recorrido Que nos ha permitido llegar mucho más cerca a ver las necesidades de los campesinos Y a brindarles esas condiciones de tranquilidad y seguridad Juntos con el campo, ese es nuestro hogar De que la gente puede vivir sin temor, sin incertidumbre De que nuestros campos pueden dejar de regarse con sangre Y tener ahí el carabinero amigo, la carabinera amiga Aquellas personas que con el acompañamiento de sus caballos Que ellos pueden llegar a la mayor brevedad posible A alimentar la esperanza y la fe Y sobre todo a evitar el peligro Que uno como ciudadano o ciudadana siente en un momento determinado En esta locura que Colombia ha vivido en sus últimos años A veces nos ven pequeños Pero como ustedes, somos grandes por lo que hacemos Somos grandes porque Colombia se merece Que el campo colombiano, que los municipios rurales Vivan en paz, tengan tranquilidad Y sobre todo, desarrollo Juntos con el campo Ese es nuestro hogar El verde somos todos Bueno y desde el departamento de Rizaralda Nos fuimos para el Bajo Cauca Antioqueño Exactamente al municipio de Cáceres Allí la dirección de Carabinero y Seguridad Rural Con todo su componente Se desplazó para atender requerimientos de la comunidad Haciendo actividades lúdico-recreativas Con niños, con jóvenes Y en fin, con la comunidad en general Para dar a conocer nuestro sistema integrado de seguridad rural Esos en las primeras herradas El diariño El diario El diario Esos fue dos, y ¿Cuánas crees que se partió? Gracias Para compartir una historia Para compartir una historia confianza, que dara el raigo de la población hacia el centro del campo y que el campo se convierta para ellos en una posibilidad de empresa y que esa empresa le pueda dar a ellos la cantidad y la competencia que quieren conseguir. Le damos gracias a los carabineros por este parque tan borruto, le damos muchísimas gracias por reconstruirlo y para que los niños puedan venir a jugar acá, muchísimas gracias por señores, le den muchas bendiciones. La siguiente historia se queda en el corazón de cada uno de ustedes porque toca fibras y mueve emociones, un día como carabineritos vivieron los niños con capacidades especiales en todo el territorio colombiano, conozcamos esta historia y siempre tenga en mente que podemos hacer más por aquellos que lo necesitan. La siguiente historia se queda en el corazón de cada uno de ustedes. Con su ternura e inocencia, nuestros niños de la Fundación Caminitos de Herradura y Galun nos enseñan a soñar y de paso pudieron cumplir ese gran sueño de ser carabineritos por un día con el grupo de carabineros de la Metropolitana de Bogotá. La siguiente historia se queda en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno gracias por acompañarnos en este especial de Juntos con el Campo No olvides seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter Y recuerde que estamos trabajando en pro del campo colombiano Juntos con el Campo, este es nuestro hogar, el verde somos dos Con cada despertar comienzo a recordar Que tu pasado y el mío vienen del mismo cielo Con cada amanecer empiezo a comprender Lo bello de nacer, del verde a florecer Juntos con el Campo, este es nuestro hogar, el verde somos dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video